Música Muy buenas a todos aquí del Terepollo Bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo reto de domingo Chavales, bienvenidos al Iba a decir a un nuevo reto de judo pero Bueno chavales, tenemos por aquí a Gerardo, a Jose, a Juanqui A Javi, buenas chicos Y a Lola que hace Y bueno chavales, tenemos aquí la KDC Crew Que Chicho no ha podido venir Y esta semana han sido dos retos más De interior, o sea habéis visto un par de retos De interior porque básicamente Ha hecho una mala semana, ha estado lloviendo mucho Estamos en un pabellón, pero bueno No queríamos dejarlos sin retos, no queríamos dejarlos sin retos Y bueno, en el último ya sabéis Que hicimos un reto con el gadget de Colacao Y retamos a Chuches Bueno Chuches, no has podido ir con nosotros Es obvio, es que era muy difícil Que no superaras, lo siento tío Te traemos otro reto para ver si en este Puedes hacer algo Hoy os traemos un reto de puntería De puntería con el gadget de Colacao Tirando, vamos a ver si quien de nosotros Consigue una mayor puntuación Habrán tres diferentes zonas De lanzamiento de distancia La primera con un punto Tendremos dos tiros cada uno La segunda con tres puntos Y la tercera con cinco puntos Veamos quien de nosotros también Aparte de retar al Chuches Con la puntuación global nuestra Aparte de eso nosotros internamente Habrá alguien que gane Y alguien que pierda El que gane se va a llevar Otro cinco kilitos de Colacao Pa' casa Five more Estamos que lo regalamos O sea, más grande que yo casi Vale, vale que no Para que sea más grande que Javi Imagina ahora como es ¡Eres un crack! Y el perdedor Deberá hacer un reto de flexión O sea, de abdominales Perdón Deberá hacer un reto de abdominales Con el bote de Colacao Encima En este caso no coges cuidado Ojo Complicado ese reto, eh Complicado ese reto Cuando termine los abdominales Ya se llevará El ganado del bote Bueno, chavales Vamos allá Vamos a por el reto No olvidéis dejarte vuestro like A ver si llegamos a los 50.000 likes Para que Chuches coja miedo No olvidéis suscribiros Activar la campanita Para no perderos ninguno de los vídeos Un saludo a todos Y me iba a despedir Y venga, vamos allá Let's go Bueno, gente Estamos aquí un domingo más Bueno, hoy no es domingo Pero el vídeo lo está viviendo un domingo Me cosa, ¿por qué va a descalzo? Sí, voy a descalzo Y... ¿Tiene tomate? ¿Tiene tomate? ¿Tiene tomate? No se verá Ahí tiene tomate Voy a descalzo porque no me he traído las... No me he traído las... Buenas zapatillas Y nada, chavales Buenas, chavales, me haces mi tiro Venga, guajada Voy a reventar Te concholi Voy a hacer mi tiro Lo único que no hemos explicado Es que veis que allí Bueno, veréis una cámara más cercana Y tenemos que meter O por un lado O por otro Pero entre medio de los votos pequeños De Colacao De los pequeñitos, ¿eh? No del grande O sea, tenemos que meterlo en medio Vamos a darle al lío ¿Es que para qué decir de los dos? Sí, dos Dos tiros, dos tiros Madre mía, Jordi Es muy difícil Es muy difícil Muy difícil Bueno, chavales, soy José Y vamos a llamarnos el pedazo de bote de Colacao, ¿no? Que... Buen desayuno Un bueno Bueno, chicos, es mi turno Vamos a ver si por lo menos metemos una para empatar a José Para ir empataditos No me quiero que haga cero Así que nada Gracias a todos por el apoyo, va Light si crees Que Juanky va a perder Una rabona Lo contamos, lo contamos Lo contamos, lo contamos Un punto Voy empatado con José De momento vamos a ir El único que va por detrás es Jordi Turno de Juanky, va Bueno, chicos, aquí estoy Un día más Aquí estoy Otra vez ¿Y si hay algo? Sí Soy Juanky, si no lo sabéis Y vamos a espirar, va Se prepara y... ¡Oh! ¡Me voy a la foto! ¡Hostia! Casi, casi parte por la mitad del bote de Colacao La situación de los botes de Colacao es cada vez más alarmante Maltratados... ¡Acos! ¡Ojo! 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 Chavales, vamos a tirar unos penaltis y espero que se me dé mejor Que los bolo, porque no veas ¡Eso que si va a poder así, cabrón! Y no sé, penaltis por qué, Gerardo, o por qué lo dices tú, ¿no? Porque puede, vale Porque de ahí... ¡Ojo! 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 Que si no se me escapan, eh Vamos allá, vamos a ver si por lo menos un puntito, eh ¡Que si no se me escapan, eh! ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Pirate, pirate, pirate! ¡Qué pedir! ¡Es claro! ¡Ojo! Llega a entrar eso, llega a entrar eso, y flipa ¡Que si no se me escapan, eh! Bueno, 0 puntitos, 0 puntos, 0 puntos Ahora, vamos a la distancia un poquito más lejana Bueno, voy a tirar más lejos ¡Los tres puntitos! ¡Los tres puntitos! ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos! Adiós. Ocho de la de 3 puntitos. Otro, ya está ahí, hemos terminado. ¡Uff! ¡Uff! ¡Está cargando de un poquito me lo hago todo junto, eh! ¡Tengo a punto! ¡Madre mía! ¡Más! ¡Madre mía! Espera, espera, espera. Acerta por su normal. Venga, amigo. Madre mía. Venga, voy a tirar desde los 3 puntitos a ver si me meto una y a mi distancia ya que José ha fallado. Y somos los únicos que llevamos un punto, ¿no? Sí, sí. Bueno, claro. Y Gerardo, vale, pues vamos a ir distanciando. ¡Uy! ¡Me ha ido aquí! ¡Esperate que llega! ¡Esperate que llega! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me pasa por guarro! ¡Has hecho el tiropeo! ¡Hala, hala, hala! ¡Animal! Una por una. Se la ha cargado. Vamos a ir distanciando, va. Me toca ir de más lejos y vamos a ver. ¡Oh! ¡Oy! ¡Que madre mía! ¡Que madre mía! ¡Que madre mía! ¡Que madre mía! ¡Oh! Sin mirar, ¿sabes? ¡Está claro! Vamos a por los seis puntitos. A ver si se puede. ¡Oh, tía! ¿Se han metido alguna? ¡Ojo! ¡Uy! ¡La tuvo, la tuvo, la tuvo! ¡Gerardo busca el colacao, eh! Quiero llegar a ser colacao para acá. Tengo donde, vale. Tengo que meter una por lo menos, eh. Tres puntitos, que si no me quede ahí con Guayordi y no quiero perder. ¡Ojo! ¡Oh! Tiene que meter una, tío, porque si... Tiene una... Tiene una flor. Tiene una tela aquí en la espalda. No, 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 no. Ya la voy a meter otra vez. No, ahora ya no. Ahora se le fue, se le fue, se le fue. ¡Se le fue! ¡Por un poquito! Bueno, voy a por los dos últimos tiros. No he hecho ni un puto punto aún. Vamos, Guayordi, confiamos en ti. De aquí... Cinco puntos. Brillante. El otro lo para con la cabeza. ¡Saya con la cabeza, Guayordi! Es la clave, tu pelo. ¡Saya un poco! ¡Ojo! ¡Madre mía, no puede ser! ¡Ojo! ¡No! ¡Cinco puntos! Ahora sí, de cinco. ¡Ojo! ¡Ojo! No, 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 no. Hay que repetir, se ha escuchado, se ha escuchado. Saca os metería. Bueno, hay que repetir pero lo dejamos con buenos clips, ¿sabe? ¡Ojo! 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 El otro iba bien. ¡Ooooh! ¡Oooh! ¡Ooooh! No he podido subir al puto amo Igual a la Jose pero bueno por lo menos 2017, un reto mas sin perder Bueno chicos, 2017 no paro de perder Vamos a ver si en esta puedo liberarme Voy a por ti Jordi Madre mia Jordi se ha cagado Yo no he salto abdominales Nooooo Me la hizo, me la hizo Se la parco Se la parco Por ahi que no hay nadie Es cualquier Vamos a por los 5 puntitos Bueno choles, llevo 3 puntos Si meto, ehm Adelanta Jose, vamos alla Que barrida increible eh Vaya cara Casi Bueno chavales pues se la lleva a Jose esta vez Se la lleva a Jose Asi que premio de campeón Esto va a muerder Y Esto complicado eh Aquí se puede hacer un meme muy interesante No se pone aquí dos bolas Y bueno chavales Esta vez se ha perdido aquí el colega Primera Oh No voy a pegarle a Gerardo Para que los niños no quiera Oh 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 Has sido el Javi que te he visto por la cámara Pero eres tonto Bueno, tendré que hacer eh El reto de los abdominales Con el bote de colaco de 5 kilos con 100 Enzima Tengo ganas de verlo Tengo ganas de verlo Ademas Si vosotros pillais el gadget de colaco Y hacéis retos en casa Si me los enviais Le daré retweet ahi a twitter Para que todos vean todos Y tengo ganas de verlos tambien A ver que os inventais Si veo que os inventais uno asi potente Igual hacemos otro con lo que vosotros os habéis inventado Y bueno chavales, esperemos que os haya gustado Despues de esto� listenedira el sef Venga, hasta luego Luca Nos ponemos fuerte Nos vemos en la prizima va Además además si me enviáis vídeos con cosas que os inventéis con el que ht con la caos y todo eso con la caos premiará Al que considere el mejor gol con una play 4 casi nada Eso es bueno esperamos que os haya gustado gracias a todos que dais el like que llegamos a 50.000 likes no olvidéis suscribiros activa la campanita para no perderos ninguno de los vídeos un saludo a todos y hasta el próximo Venga treta domina de guayordi te va a poner fuerte aquí 1,2,3,4 9, uy te esta costando ya eh 10 Y poniendo cara de fuerza 9,20,21,22,23,24 9,30 Ahí estamos si señor Bueno gente a ver si llegamos a los 50.000 likes y tengo un mensajito para churches Tu no haces ni venta domina de chaval Wouuuu Nos vemos en la próxima Ahora sigamos Pon, pollos, se me ha hecho corto el vídeo De tanto ver tu canal me van a recetar colirio Que alivio, rap tu glory, yo si soy glorioso Quédate a Cristiano Messi, yo me voy con el pelocho Eso es mi trozo, destrozo al crack Me he puesto zapas runner para el fútbol challenge Soy caminante in a pack El FIFA es mi clan, tengo la clase de Zlatan En KFC soy de los que más se la sacan